Sí me revolqué con él. Una, dos, tres, y todas las veces que pude hasta el cansancio. ¡Contenta! Ya lo sabía. ¿Ah, sí? ¿Y entonces ahora qué piensas hacer? ¡Me vas a disparar! ¡Para que aprenda, perra! ¡Habla, Mariana! ¡Me vas a dar un tiro! No. Porque aquí cada quien carga con su propia cruz. Usted cargue con la cruz de haber matado a mi marido. Que yo cargo con la cruz de haber matado al papá de mi hijo. Que cada quien busque su perdón. Perra. ¡Hola, mi muñeca hermosa! Ya te despertaste. ¿Se recuperó? Total. ¿Lista para volver al ruedo? Cien veces lista. Voy a seguir. Voy a luchar. Porque este, en este momento, es mi sueño. Y lo voy a conseguir. Voy a hacer esa pista mil veces. Y la voy a sacar. Lisset. Confío en usted. No me defraude. Gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Tú bien? ¿Listo, jefe? Sí. Lista. ¿Vamos para algún lado? Sí, vamos hacia el norte y finalizando el día al cementerio central. Listo, jefe. Disculpe, ¿yo le puedo pedir un favor? Claro. ¿Será que yo puedo cambiar con el agente Francisco? Lo que pasa es que me comprometí a ayudar a la agente Natalia con el caso de la información de alias El Calvo. Claro, no le veo ningún problema. Más bien, háganme un favor, Rafael. Dígale a la agente que me entregue el balance del entrenamiento del día de hoy. Vale. Gracias. Giovanni. Catalina, le tengo noticias. ¿Buenas o malas? No sé, no sé qué tan buenas sean. La escucho. Después de la reunión yo contacté a varias agencias de la DEA en Europa, en Asia, en Centroamérica, en Suramérica. Incluso contacté a la Interpol. Ok. Les envié la fotografía de Paola para que ellos me ayudaran a rastrearla. Obviamente me centré en los países de los narcos que estuvimos investigando en Las Vegas. México, España, Italia, Brasil, Rusia. Me parece una excelente decisión. ¿Y qué pasó? Bueno, el tema es que ellos me contactaron con algunos agentes de inteligencia en esos países, en esos lugares. Y pues, al principio no encontramos nada, pero yo después me puse a pensar que nos faltaba un lugar por investigar. ¿Cuál? Japón. Y es que a Estados Unidos llegó uno de los narcos que venía de allá. Eso fue lo que logramos investigar. Ajá. Jaime. Yo me hablé con el agente Rubens y él me ayudó a contactar para poder pasar la fotografía de Paola al sistema de inteligencia. Y ahí viene Catalina. Encontraron a una mujer idéntica. Yo puedo decir que es la misma. Fue grabada en una calle de Tokio, en una calle de prostitución y de narcotráfico. A ver, Vane, pero esto es un gran avance, ¿no? Un gran avance, la felicito. Bueno, el tema es que tenemos que hacer que la agencia ubique a Paola, pero precisamente ese es el problema. Sí, claro, una agencia americana que lucha contra las drogas no puede actuar en ese país. Exacto. Voy a llamar a Rubens. Creo que es la única persona que nos puede orientar en este asunto. Sí, yo pienso igual. Vane, ¿cómo vio a esa mujer? ¿Usted cree que pueda ser Paola? Catalina se ve muy mal. Se ve como muerta en vida. Dios mío. De verdad, una parte de mí quisiera que fuera, pero otra parte quisiera que no. ¿O se me entiende? Sí, claro que sí. Pero Paola es como nuestra hermana, Vanessa. Y no vamos a parar hasta encontrarla. De verdad, yo me siento tan culpable con todo esto. Sí, claro, claro que la vamos a seguir buscando. ¿Me envía la fotografía, por favor? Sí, claro que sí. ¿Otra cosa? ¿Sabe algo de la agente Natalia? Sí, la vi hace un rato y está rastreando información de alias Calvo. Ok. Quedamos en contacto entonces. Ha estado varias veces en prisión. ¿Altamente peligroso? Aquí dice que desde temprana edad ha presentado conductas violentas y se ha visto envuelto en delitos como hurto y tráfico. ¿Familia? ¿Qué hay de su familia? Según esta reseña, nadie que podamos identificar. La verdad no siempre está en las computadoras, agente Natalia. La verdad está en las calles. Tenemos que redireccionar la manera de buscar información. El agente Rafael tiene algunos informantes y estoy seguro de que eso nos puede ayudar. Perfecto. Hay algo que no te he contado, mi amor. ¿Te escucho? La DEA está interesada en integrarse a tu esquema de seguridad y me pidieron que me encargara del empalme de gobierno. Sí, ya algo me había comentado mi equipo de trabajo. Pero pues, la verdad, no sé si a usted, señor candidato, le gustaría pasar pegado a mí las 24 horas del día. Porque si me pregunta a mí, desde esta misma noche hasta el último de mis días, yo me pasaría con usted. Yo sí pondría una condición. ¿Cuál? Que sean 48 horas al día. No es que, Lucrecia, definitivamente yo desconozco el candidato. Enrique le pidió que trabajara en el debate que tiene para mañana. Y él prefirió dejar todo tirado por irse detrás de esa mujer. Ustedes saben que yo siempre he defendido el derecho de ti, el candidato, a hacer su vida privada. Yo ahí no me meto. Pero es que esta vez Conde nos lleva mucho en las encuestas, por Dios, estamos a nada. ¿Aló? Lucrecia, ¿cómo está? ¿Con Catalina Santana? Agente Santana, qué sorpresa. Ya uno de sus agentes se comunicó con nosotros para hacer formal los deseos de cooperar con la seguridad del candidato. Ah, ok. Pero no la estoy llamando por eso, mi razón es personal. Claro, la escucho. Hace rato quería hacerle esta llamada porque siento que nos identificamos en muchos asuntos. Sobre todo, en uno en particular. Alias La Diabla. Exactamente. No sé si pudiéramos vernos en este momento. Por supuesto que sí. Dígame, ¿en dónde nos vemos? Yo me encuentro en un cafecito en la carrera 21 con Octava. Está en la esquina. Me demoro un poquito, pero ya, ya le llego. Tranquila, no tengo ningún problema en esperarla, no se preocupe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Qué pena, yo tengo que ir. Permiso. Vale, hablamos más tarde. ¿Qué? cloudy, ay, 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 ay. Miras, por favor. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Señora Catalina, ¿está bien? Sí. Sí, Rafael, estoy bien. Solamente que... este tipo de lugares me traen muchos recuerdos. Ya entiendo. Voy a estar afuera. Quedo pendiente a cualquier cosa. Sí, sí, sí. Claro que sí. Gracias. Bien, padre. Leticia, ni modo de convencerla que no vaya por allá, ¿no? No, mijo. Yo voy a entrar allá como sé. Yo necesito saber si esa mujer es mi niña o no. ¿Y usted no sabe si esa señora está por allá o no? Bueno, si no está ella, está el político ese. Alguien me tiene que atender. ¿Me entiende? Bueno, virgencita. Yo veré, mijita. Leticia. Leticia, espere. Ay, mi hijo. Leticia. Buenas tardes, señorita, por supuesto. Agente Santana. Lucrecia. Llegué tan pronto como pude. Lo sé. Y no sabe cuánto se lo agradezco. Está muy lindo el sitio. Sí, está lindo. No lo dice muy convencida. No, no es eso. Lo que pasa es que... en un lugar muy parecido a este... me mandé a matar. ¿Perdón? Sí. Ya después le cuento todos los detalles, pero... ese día... la que tenía que morir era la diabla. Tenía todo planeado. Había contratado a los sicarios. Todo. Solo que... a última hora decidí tomar su lugar. Estaba tan aburrida. Quería acabar con todo el dolor que sentía en ese momento y por eso lo hice. No sé qué decirle. Es una historia muy impactante. Le agradezco igual que haya tenido la confianza de hablar conmigo sobre ese episodio de su vida. Sí, yo sé. Pero, pues, usted me genera esa confianza. Y no solamente eso, Lucrecia. La llamé porque... tenemos una enemiga en común. Y está viva. ¿Qué? Ajá. Como lo escucha. Está viva. No puedo creer que la diabla se haya salido con la suya. Esa mujer parece que tiene siete vidas. Justamente por eso la llamé. Quiero que me cuente todo. Todos los detalles cuando usted se infiltró en la cárcel con la diabla. Para mí es muy importante saber todo. Y creo que con su ayuda y con todo el trabajo que estamos haciendo en la DEA podemos dar con el paradero de Jessica Beltrán. ¿Pasa algo? ¿Me quiere contar algo? ¿Algo que yo no sepa? Tenga la certeza de que vamos a dar con el paradero de la diabla. Vente conmigo para lo que necesite, por favor. Gracias. Todavía hay noches en que sueño con la diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.